Si no, no llegamos ni de palo Son tres, eh, os estoy viendo desde lejos Son tres Corre nada, joder Uno cayó en el agua, dos cayeron en el agua Eh, hay que freírlos, hay que freírlos Eh, uno detrás tuyo, Dani Voy a por él Pégale, pégale, puño Caigo, caigo Miro la primera nave, eh Va, 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 va Están a la orilla, están a la orilla, están cubriéndose en la orilla Uno va hacia ti Están ahí en la calle, ahí, ahí, lo tienes ahí Voy, eh Estoy, tengo arma Uno menos Voy, 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 voy Tengo arma, ¿dónde están? No sé yo, me metí a uno, no sé dónde están los demás Ah, está en esta casa pequeña, uno, voy por él Están por esa zona Pogó tiros Los veo Corre, se está yendo Está rodeando, está rodeando, eh Hostia Hostia Que me mata ¡Hijo de puta! Corre, fantástico, me remate Cubrí de aquí, que cubrí de aquí Lo maté, lo maté Remátalo Que voy, que voy Corre, corre, levántame, levántame Anda, que te den Que no, que ahí Vale, ahí está Buena Fue instant Vale, buena, chavales Buena Buenísima Buenísima Le echamos unos cojones como de Mahoma Vale, pues ahí está el aire Míralo Está bajando una furgoneta, no me vieron, eh Voy, voy con Kike Creo que es un team, eh Veo la furgoneta, veo la furgoneta Y va alguien más Una furgoneta y una moto Sí Vamos por aquí, sí Están aquí delante de mí, justo A freírlos Me pongo Eh, quedan 19 con vida, ojo, eh Lul La moto pasó de largo también Nada, me dieron Eh, pabajo, pabajo, pabajo Buena, buena, petroleros Me matan, eh Nada, me mataron Tire a uno Hay más gente por aquí, eh Peña ahí arriba, eh Hay unos Dos en una moto Y uno en una furgoneta Tío ¿Puedo tirar una granada? Echao Sí Eh, sí Pero te da poco ángulo, eh Estoy en zona, tío Esto Yo creo que nos están vacilando, tío Porque estos tíos tienen que estar en zona No te muevas, Dani, eh No te muevas Abajo, abajo Haz el pelo, no al lado mío Vale, creo que lo veo aquí a la izquierda A uno Sí, creo que tiene a uno a la izquierda, Dani, eh Me levanto y lo intento arrollar Eh, sí Levántate Estamos en zona, eh Yo estoy en zona Sí Un momento Uno menos El último prometón Este cayó en un instante Calma Mirad para todas partes Usa el al Y tú no te acerques Están todo al lado mío, Hazel Vale Que nos pueden freír a los dos A la vez Si fríen a uno Vamos a ver dónde está Hazel, está más para la izquierda, eh El pavo que queda, yo creo Ahí de frente Un poco a la derecha Y de frente Tiene que estar No, eso ya no es zona, tío Métete en zona Lo principal, la zona Venga, me disparan Por la izquierda Por la izquierda Me mataron ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Buena! ¡Sí! Buenas, chavales Buenas Buenas Buenas